El objetivo central de tanto el que suscribieron los sectores privados como los sectores estatales de ambos países, el objetivo principal es seguir avanzando en el proceso de integración productiva entre Argentina y Brasil en particular y al interior del Mercosur más en general. En este sentido también se ha buscado a través de estos dos acuerdos no sólo la integración productiva, que en este caso se refiere a la cadena de valor del sector automotriz, sino además mantener, que es una preocupación de ambos países y de ambos sectores, el equilibrio en el comercio bilateral entre Argentina y Brasil. Por un lado se extiende por un año con algunas modificaciones consensuadas entre Brasil y Argentina el protocolo existente, pero por otro lado se acordaron criterios para la negociación de un protocolo a 5 años que se firmaría dentro de un año. No tenemos más que decir que es un día de muchísima satisfacción, de mucha alegría, porque se ha trabajado en Brasil, en Argentina, lo hemos hecho bajo intenso fuego de rumores acerca de que no se iba a poder llegar a un acuerdo provechoso, de que no íbamos a alcanzar algo mutuamente beneficioso, pero estamos muy conformes porque se va a dar efectivamente, se abre a partir de hoy una nueva etapa de profundización en la relación bilateral productiva para el sector automotriz, dando certidumbre, dando estabilidad, dando mejor balance al comercio bilateral y dando por tanto una palanca para que el sector pueda seguir creciendo como lo ha hecho en estos últimos años. Constituimos conjuntamente el tercer mercado mundial de automotores y por tanto hay una oportunidad que vale la pena aprovechar de seguir trabajando para que los autos se fabriquen en Brasil, en Argentina, integradamente, en la mayor cantidad de componentes posibles, de forma tal de asegurar el trabajo brasileño-argentino y la competitividad de ambas industrias para abastecer los mercados internos y también para conjuntamente poder salir al mundo con los productos argentinos y brasileños.